¿Alguien va a regular? ¡Ahhh! ¡El parfait! Bueno ¡Vamos a la excelna! ¡No le consigo llamando! ¡No, ¡ McDonald! ¡No corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos a disfrutarla! ¡Vamos a disfrutarla! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vámonos! 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 Oye la música, oye la música. La marca es la música, ¿eh? Oye la música, hermano. Cierra los ojitos y los oímos bien, ¿vale? Mira, mira, mira. Vamos a sentir. Eso es. ¡Vamos! 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 Él nos responde en esta вокруг. ¡Vamos! Vamos pronto. Gracias.